El próximo 8 de febrero la infanta Cristina de Borbón declarará en Mallorca ante el juez Castro imputada por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Esta noche hablaremos de la vida de la infanta, de su infancia, de su adolescencia, del amor hacia su marido, de su relación con Euskadi desde que se casó con Iñaki Urdangaril y, por supuesto, de las consecuencias que acarrea para la familia real y para ella su situación judicial. La infanta Cristina nació el 13 de junio de 1965 y fue bautizada como Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, en la que obtuvo la licenciatura en 1989, lo que la convirtió en la primera mujer de la Casa Real Española en tener un título universitario superior. En 1992, con 27 años, fijó su residencia en Barcelona y, precisamente, hasta allí nos hemos desplazado para hablar con una de las autoras de los pocos libros oficiales sobre la vida de Cristina de Borbón que se han publicado. Este, concretamente, se editó en 1997, un año muy especial en la vida de la infanta. Tenía el atractivo de que era la infanta rebelde, la infanta que se va de Madrid, que vive una vida independiente en una ciudad como Barcelona, trabaja en una entidad financiera y, de alguna forma, se aleja de lo que podríamos llamar la corte. Era muy tímida, sigue siendo tímida, yo diría que más bien introvertida, muy celosa de su intimidad. Y, siendo sinceros, con ella pudimos hablar muy poco en actos oficiales y con quien hablamos fue con todo su entorno. Es decir, el libro es un compendio de entrevistas a amigos, a colegas, a antiguos o supuestos novios o novias de unos y otros, compañeros del colegio, de trabajo, familiares. Tuvo una infancia, de alguna forma, muy protegida, en un entorno, como sabemos, en un colegio diseñado para la aristocracia madrileña, pero ahí nos destacó realmente por un carácter distinto. Es decir, estaba muy unida a su hermano, a su hermano, la príncipe Felipe, mucho más que a la infanta Elena. Y era una niña con intereses bastante intelectuales, diría. Es decir, la sociología, las relaciones internacionales siempre le interesaron y con un gran liderazgo, algo que destacó la directora del colegio, Virgen del Camino, a quien entrevistamos fue, que fue delegada del curso varios años. Académicamente fue una mujer destacada, que cumplió, sobre todo a nivel de sociología, de relaciones internacionales y idiomas, pues muy bien el currículum que se esperaba de ella. Ahí vamos, a la infanta Cristina, su nacimiento tuvo tampoco interés. En España, que ni siquiera la ABC se hizo eco del nacimiento, tanto las infantas como sus hermanos, han sido tres hijos mal educados, muy mimados. El carácter de la infanta Cristina, a diferencia de sus hermanos, es el más diferente. Es lo que llaman los nórdicos, la niña del medio. El primero es muy esperado, y da igual que sea niño o niña, es el primer hijo de un matrimonio. El segundo, si ha habido un varón, se espera a las chicas, y si ha sido una chica, se espera al varón. Y nació una chica. Esto le convierte en una persona muy independiente. Siempre ha sido la más despegada, la primera que abandonó la zarzuela, simplemente porque tampoco quería, le era agradable ver la atención del matrimonio de sus padres. La primera que se va a Barcelona. Él, la que tiene un carácter, mucha gente se puede pensar que es la más asequible, la más simpática, es la más infanta. Ella actúa como infanta, y como tal se comporta, y abusa, además, de que es infanta. Yo creo que ella tiene una fortaleza psíquica bastante fuerte, yo diría que incluso mayor que la del propio Iñaki. Es mi impresión, por cosas que he visto, por declaraciones, por actuaciones. Me imagino que están siendo duras, pero lo está llevando bastante bien. Entonces yo creo que ahora, de todas formas, llega quizá el momento más difícil, que es el momento de declarar. En el auto del juez Castro, que tiene 227 páginas, se citaba a la infanta Cristina el 8 de marzo, aunque finalmente su declaración se ha adelantado un mes. El próximo 8 de febrero, por primera vez en la historia, veremos acudir a los juzgados a declarar a una infanta, para que pueda aclarar su situación por los delitos que se le imputan. Lo que se le imputa es, si comparece a declarar, como parece que va a ocurrir, tendrá que declarar sobre un posible delito contra la hacienda pública, y un posible delito de blanque. El delito de defraudación tributaria, como su propio nombre indica, consiste en ocultar la generación de un hecho imponible y, por lo tanto, dejar de pagar el impuesto. Y el delito de blanqueo consiste en aprovechar a sabiendas el beneficio o el resultado generado por un hecho delictivo cometido por otro o por uno mismo, o favorecer o colaborar en el encubrimiento. De alguna manera, lo que está tratando de perseguirse es que el resultado del delito de carácter económico resulte aprovechado por el propio encausado o por un tercero. El juez, en su auto, por cierto, larguísimo, da, de alguna manera, por hecho, que tiene que haber un conocimiento, al menos principal, del origen delictivo. Pero el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y, por supuesto, la Defensa de la Infanta, siguen cuestionando este dato. Con lo cual, eso está por ver, si tenía conocimiento o no. Evidentemente, discrepo de esta decisión judicial, y, como abogado de la Infanta, vamos a recurrir contra esta decisión. Las primeras investigaciones que se realizan para determinar si ha podido haber delitos fiscales en todas estas operaciones se producen en instancias de la propia agencia tributaria. A partir de ahí, se le pide a la agencia tributaria que vaya dando informes sobre la existencia de posibles defraudaciones tributarias de las distintas personas y entidades implicadas en los hechos y también que determine, en su caso, las cuantías defraudadas, supuestamente. Y la discusión, una de las discusiones fundamentales está ahí, porque los últimos informes presentados por Hacienda lo que vienen a defender es que no se supera en ningún caso la cuantía de los 120.000 euros por parte de la Infanta, en cuyo caso, como hasta 120.000 euros defraudados en Hacienda no tienen relevancia penal, quedaría fuera de todo sentido que se le tomara declaración en relación con esos hechos. ¿Qué ocurre? Que el juzgado considera que se llega a esa cuantía descartando la deducción, perdón, aceptando la deducción de unas facturas que entiende que no debería haberse admitido nunca. Y esa es la discusión que se tiene que ver. Entonces hay que traer a los inspectores para que nos lo aclaren. Si son deducibles esas facturas, si no lo son, y en un caso, ¿por qué? Quiero decir, si lo son, ¿por qué lo son? Y si no lo son, ¿por qué lo son? Yo tengo que reconocer que no veo la posición de ganancia de la Infanta, realmente. Jurídicamente, yo llevo 21 años ejerciendo y nunca he visto que a un accionista se la haga responsable por un delito fiscal. Pero bueno, ahí está la discusión y habrá que ver lo que dicen los tribunales. Bueno, Iñaki, como en Euskadi no tenemos Palacio Real, hemos quedado en este Palacio Euskalduna para hablar sobre la Infanta Cristina. ¿Cómo te tomaste la noticia de su segunda imputación? ¿Esto era de esperar? Yo me la tomé con normalidad porque la esperaba. ¿Esto de imputar, desimputar es una práctica habitual? No, y sobre todo no es habitual, por ejemplo, que la audiencia provincial de Palacio de Mallorca, un juez instructor está haciendo una instrucción y diga que no, que no hay que imputarle, pero ¿quién es la audiencia? Es la primera vez que ocurría. Y además que un fiscal actúe como abogado defensor y un fiscal general y un presidente de gobierno, como el otro día le vimos a Rajoy, decir que saldrá bien de todo esto, es que todos son anomalías por todas partes. Pero ¿sabe lo que pasa? Yo creo que este juez Castro es una persona solvente, es un tipo además acreditado, es un tipo valiente y además es un tipo que se va a jubilar. Por tanto, un tipo que se va a jubilar no hay presión que le venga por ninguna parte. Solo una pregunta, ¿es un caso complicado trabajar de la familia real? Hombre, no es fácil. ¿Ha sido complicado? Repito que no es fácil. ¿Ha vivido presiones o no? No, ninguna. Yo no tengo motivos para presumir que ninguno de los que intervienen en este proceso tienen presiones. Desde luego, si alguien las ha tenido, lo que tiene que hacer es denunciarlas. Pero a priori, a mí sí me llama la atención el dato que resalta el Ministerio Fiscal en uno de sus escritos cuando dice que la investigación del delito contra la hacienda pública nace de un informe que nace de la hacienda, de la agencia estatal. Luego, evidentemente, mucho interés en tapar las cosas no parece que tengan. Más bien todo lo contrario, parece que están intentando hacer su trabajo, ¿no? A mí no me gusta que imputen a nadie que no tenga motivos y me gusta que imputen a aquellos que hay motivos. No tengo ninguna información precisa para saber si a la infanta en concreto los motivos son solventes, suficientes o etc. Pero de lo poco que puedo saber leyendo la prensa sé tres cosas. La primera es que por motivos menores se ha imputado a la mujer del señor Torres y en cambio a ella no. Algo significará el hecho de que sea infanta. El segundo elemento es que la guerra que ha hecho la fiscalía y no hablo del señor Urrach sino que hablo directamente de Torres Dulce para intentar frenar la imputación es uno de los escándalos democráticos más importantes probablemente de Europa. Y desde luego en cualquier país normal, serio, habría caído un gobierno por eso. Aquí no pasa nada, aquí los fiscales actúan como censores de la justicia, intentan controlarla y alegría. Y el tercer elemento desde mi punto de vista es todos los cortesanos haciendo una auténtica campaña de caza y captura del juez que ha tenido la valentía probablemente porque el momento de su vida que lo ha cogido se lo ha permitido de imputar una infanta. Es un escándalo mayúsculo pero vamos de escándalo de escándalo hasta la derrota final y por el camino mientras tanto el ciudadano lo que ve es que determinados tipos de gente tienen unos privilegios que los sitúan por encima del bien y el mal. En esta situación la famosa frase del rey todos somos iguales ante la ley es una parodia, es una portada del Mongolia o del jueves. Es una broma. En tiempos de crisis hay que ser muy positivos. La corona tiene que estar siempre al servicio de... ¡Que no, papá! ¡Que me sale a pagar! ¿Pagar? Pues no sé lo que es eso. Pues mira, no pienso regalar mi dinero a este país de desagradecidos. No, señor. Con la de cosas que he hecho yo por este país con la de cosas que ha hecho papá con la de cosas que... Pues mira, que no me da la gana que no me da la gana de regalar mi dinero no me da la gana. La infanta Cristina ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión y los que la conocen dicen que tiene carácter que es tímida y que siempre fue la hija más independiente y rebelde de los reyes. Le gusta el deporte y en especial la vela, el squash y el esquí pero además le interesan la pintura y la música. Desde 2005 trabaja para la fundación La Caixa como directora del área social en programas dirigidos a mayores, voluntariado y cooperación internacional. Ella viene a Barcelona por un motivo clarísimo y es que quería anonimato por eso podemos presuponer cómo están siendo estos momentos. Quería anonimato y realmente aquí en Barcelona ahora no pero en aquel momento y durante muchos años era una perfecta desconocida entre comillas porque Cataluña no es especialmente monárquica o sensible a la monarquía por lo tanto no digo que indiferencia pero sí respeto o normalidad. Bueno, se vincula especialmente al fallecido ya Álvaro Bulto eso lo recordamos todos sabemos que les unió una gran amistad yo diría que también un noviazgo quizás fue su primer amor y Álvaro Bulto falleció trágicamente como sabemos el resto de sus amistades ya sea yo no me atrevería a decir radicalmente que fueron novios pero sí amistades muy próximas están vinculadas al mundo de la vela siempre estuvo muy vinculada al deporte y de hecho gran parte de las relaciones amorosas que se le atribuyen son colegas de vela siempre fue muy deportista de hecho hay una anécdota simpática y es que cuando iba con su prima al gimnasio en Barcelona pues hubo un momento eran desconocidas allí en el gimnasio que las vieron las vieron actuar las vieron moverse y lo que era la monitora de alguna forma les llamó la atención diciendo ¿quiénes son esas dos alemanas? como con un gesto como diciendo que eran enormes que eran un poco torpes y ellas se rieron divertidas pensando que bien hemos pasado desapercibidas pero ese pequeño detalle te hace pensar que era ya incluso como en cuanto a complexión física e intereses una mujer muy muy deportiva muy deportista y también esto en su arreglo personal pues era muy llamativo de hecho costó bastante que de cara a la boda hubiera una cierta un cambio en algunos aspectos como digo ella que siempre ha sido independiente en su manera de ser que ha tenido mucho carácter aquí a veces se habla de infantalena como mujer con carácter es la infanta Cristina he dicho antes que su padre se negó a hacer matrimonio porque tenía un noviazgo de seis meses y ella viajó hasta Madrid para pedir la autorización de su padre y le amenazó a su padre con que si no autorizaba el matrimonio se iría a vivir públicamente con él en Barcelona es decir le echó un pulso como después se lo echaría también el príncipe Felipe al rey y el rey tuvo que autorizarlo eso demuestra que es una chica con carácter independiente y muy difícil me parece muy bien aquí delante de él es difícil decir me parece muy bien porque a ella le parece muy bien también estamos encantados en el año 92 se conocen pero no aparece nada sólido hasta cuatro años más tarde de hecho sabemos que Iñaki mantenía una relación más o menos intermitente con otra con otra persona aquí en Barcelona y es precisamente a raíz de esa presentación en el restaurante El Pou gracias a todos sus amigos del entorno precisamente del balonmano cuando se inicia un noviazo en diciembre del 96 y bueno y a partir de entonces es verdad que es un pim pam pum pero ya había un conocimiento una cierta amistad lo cierto es que corre el rumor de que la infanta Cristina de Borbón está manteniendo un romance con un guipuz que se llama Iñaki Urdangarín que es nacido en Zumarra que es un jugador de balonmano que participó en las olimpiadas de Atlanta mide un 1,97 rubio ojos azules guapísimo muy majo un chaval de una muy buena familia yo creo que la infanta estaba muy enamorada de Iñaki desde siempre y tenía clarísimo que quería casarse con él y de alguna forma pues esto fue lo que sucedió y así amarle y respetarle todos los días de tu vida si quiero no me despina nunca el matrimonio este primero yo soy de la idea yo no soy monárquico lo digo soy Juan Calista y ahora a estas alturas yo ya no sé lo que soy pero yo cuando las bodas de las infantas y del príncipe yo siempre he pensado que se tienen que casar con quienes quieran por supuesto pero también con quienes deban yo conocía la biografía de Iñaki Urdangarín la conocía muy bien tenía una novia a punto de casarse Carmen Cami estaba lleno de deudas hasta de la comunidad de propietarios no pagaba las multas de tráfico era una persona bastante bastante esquinadilla y después durante un tiempo compartió la novia y la infanta ¿quién era la novia y quién era la amante? eso que nuestros espectadores lo deduzcan Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina se acercan hasta aquí hasta Vitoria Gasteiz por lo menos un par de veces al año en Navidad donde suelen pasar el año nuevo con la familia Urdangarín y unos cuantos días en verano estamos en la plaza nueva de Vitoria Gasteiz no sé si suelen venir por aquí la infanta Cristina y Iñaki Urdangarín ¿no? son más de la zona del paseo de la senda Fray Francisco el estadio yo te digo que yo no tengo no he tenido nunca ninguna relación con ellos pero yo creo que por la calle Dato y por esta zona yo creo que suelen venir yo no creo que algunas veces a mí me habían dicho que por ejemplo en Navidades siempre tenía una cena familiar en un restaurante aquí muy conocido el Felipe que es un hostal un restaurante de toda la vida ¿no? en ese sentido yo creo que han hecho una vida muy sencilla por la senda por decir muy normal ¿tienen trato con la gente y cómo les recibe la gente también? pues no lo sé vamos yo creo que hasta ahora muy bien vuelvo a insistir yo creo que la gente de Vitoria el que Iñaki Urdangarín pues fuera considerado un ciudadano a la vez pues gustó mucho en ese sentido como ellos nunca demostraron ningún tipo de altivez ni ningún tipo de nada al contrario la gente mi normal pues la gente se lo apreciaba no sé ahora pero entonces sí sí un vasco vasco pues a mí me parece muy bien porque así así los euskaldunes pues saldremos se nos quitará la mala fama que tenemos es muy fuerte lo que les está pasando sea con justicia o no pero es muy fuerte es muy fuerte yo no me gustaría a mí estar en sus circunstancias y por supuesto menos me gustaría a mí que uno de mis hijos estuviera en las mismas la gente de tu alrededor bueno tú eres monárquico a tu alrededor también que comentan de la monarquía que la ven la ven débil la ven débil en estos momentos la ven débil la ven débil pero los estados de opinión cambian muy rápidamente porque claro los mismos que algunos de ahora la ven débil hace pues seis o siete ocho años les parecía fantástica una prima del rey juan carlos vive aquí mercedes de borbón la conoces ah sí sí está casada con un juntero yo creo del partido popular con luis autos con luis autos y la habéis hecho una entrevista también sí hemos estado con ella también es monárquica bueno claro faltaría bueno 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 pero quién sabe en familias reales en familias reales o miembros o parientes de familias reales de vez en cuando sale una oveja negra y resulta que son republicanos por qué no vanessa ¿qué tal estás? bonita ¿qué tal mercedes? mercedes de borbón sí y vives aquí en vitoria vivo en vitoria hace mucho ¿qué tipo de parentesco tienes con la familia real? hombre pues somos primos soy prima hermana del rey ¿tú te consideras de la familia real? no 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 me considero lo que pasa es que considero que llevo sangre real estamos aquí en el museo Artium porque aquí tú estuviste con el rey fue la última vez que estuviste con el rey Juan Carlos estuve porque él vino una vez a inaugurar una exposición y luego vinieron los príncipes a inaugurar el museo y ahí los conocí bueno pues ahora nos cuentas dentro porque hace pesquete aquí muy bien sí como siempre en vitoria y cómo estuviste con ellos de acuerdo muy bien viniste al museo pero no sabían quién era claro tú no estabas en la lista de invitados no 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 o sea no te llamaron para decirte oye mira ya que vamos a vitoria es que era una relación que acabamos casi como como de tener el apellido entonces aquí en vitoria pues no sabían mucho cómo meterme cómo tratarme y entonces pues nada fui de pareja de mi marido le invitaron a mi marido yo fui como mujer de en este caso que es gracioso y entonces pues nada no me presentó nadie porque no sabían cómo presentarme me presenté yo y digo pues soy Mercedes de Borbón además dije entonces o sea una desconocida total entonces el príncipe de Felipe es mujer hombre sí ya sé quién eres y tal ya sé que estás aquí háblanos Mercedes de tu historia personal de tu padre pero primero empezamos por tu abuelo hombre claro mi abuelo yo siempre digo que cuando yo me enfado a muchas épocas con mi padre entonces yo siempre digo que yo soy nieta de Alfonso XIII o sea soy nieta de Rey y mi padre pues es hijo de Rey efectivamente de Alfonso XIII pero el hijo ilegítimo hijo ilegítimo claro porque su madre era una actriz muy famosa en aquella época que se llamaba Carmen Ruiz Moragas guapísima tuvo dos hijos mi padre y mi tía mi tía María Teresa mi tía María Teresa se murió entonces solo quedó él y él se casó con mi madre mi madre se murió bueno se divorciaron mi madre luego se murió y él se volvió a casar y tiene otro hijo o sea somos seis teóricamente pero tú no has podido llevar el apellido de Borbón hasta hace relativamente poco nunca porque mi padre nunca le dejaron no se podía en aquella época no podía reclamar sus derechos luego qué pasa que cambió la constitución o algo cambió y entonces pudo ir a los juzgados y reclamar el apellido le dieron el apellido y fue entonces cuando todos todos porque esta pelea ha sido una pelea familiar entonces tú también cambiaste tu apellido claro seis hermanos todos los hijos de todos trece nietos pues imagino le sale de repente a la familia real un ala el ala norte de la Casa Blanca como digo yo o sea le salen veinte personas más como nos van a tratar de repente de la noche a la mañana nada imposible cuando se han ignorado ¿no? totalmente totalmente nos habían ignorado siempre siempre sobre todo a mi padre más que a nosotros encuentro porque nosotros no hemos hecho nada o sea que nunca pedimos nada mi padre nunca pidió nada solo pidió el reconocimiento el reconocimiento y bueno y a pesar de lo que os ha pasado sois todos monárquicos todos 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 sí sí creemos mucho todos desde pequeños eso sí que lo hemos mamado desde pequeños conozco más a su hermana mayor fíjate porque él ha oído más y ella es la hermana mayor es como manda más ¿sabes lo que te digo? es como más es como de caballería como diría mi padre con todo lo que le gustan los caballos sí sí por eso te digo y en cambio ella es más tímida efectivamente ya estoy convencida de que se casó por amor que se enloqueció por él porque había que verlo también él era guapísimo perdona o sea lo que es es y luego ella también era monísima sigue siendo a mí me parece que sigue siendo un matrimonio ejemplar hay una época donde la infanta cristiana era la mejor vista de la monarquía era tenía una vida tranquila y discreta parecía que trabajaba que es algo extraño en esa familia parecían modernos él era un tipo había jugado en el Barça un tipo guapo alto vasco lo tenía todo para que nos cayera bien digamos y la verdad es que sí que teníamos la impresión de que decir bueno puestos a tener una monarquía que tenga esta imagen moderna que sean un poco europeos que tengan y la verdad es que sí que en ese momento parecían otra cosa pero ha llovido mucho desde entonces también lo parecía Leticia y en fin es muy formal dice en una entrevista que quiere formar una familia con muchos hijos que tiene los pies en el suelo vamos este chico es un chico como para casa como dice mi abuela chera como duque chera como duque todavía no levita tiene los pies en el suelo y es muy formal como ha dicho Yolanda y quiere tener muchos hijos y tal y tal y tal y eso es Iñaki Urdangarín es ejemplar el chico es ejemplar de esos ya quedan pocos bueno tú estabas en Vitoria cuando se anunció el enlace de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín la boda todo esto fue un bombazo se dio como un bombazo en Vitoria pues muy contentos aquí en Vitoria la gente encantada o sea era una familia conocida una familia del PNV una familia que estaban muy deportistas todos el encantador sí como mucha gente igual queriendo apuntarse a la boda a ver si me voy y al final no mira todo va por protocolo pero sí fue mucha gente de Vitoria porque eran mucha gente amigos de él claro ¿tú te quedaste con ganas de ir a esa boda? pues mira sí por cotillear que me chifra ¡ay! como me gusta la seguiste la seguiste con los dientes largos sí, sí, sí la verdad es que sí me encantó me encantó además se lo veía tan monos a los dos y luego cuando vienen ellos aquí ¿no te entran ganas como de a ver me voy a acercar? hay muchas veces que sí que me quedo pero ya le eché la verdad ya le eché narices la vez aquella que me fui con los príncipes y ya es que me da un poco me echo para atrás ¿no? porque parece como que quiero figurar entonces no me gusta nada ¿sabes? o sea a mí si los veo por un lado por un sitio por un museo o algún que separen sí que me acerco pero ir a por ellos yo nunca o sea ni por Brad Pitt no sé cómo decirte o sea no todos los que la conocen de cerca aseguran que la infanta Cristina se casó absolutamente enamorada de Iñaki Urdangarín hasta sus abogados han declarado que el amor a su marido la hizo ser confiada vamos a ver ella es una mujer que yo entiendo está enamorada de su marido punto número uno cuando una persona está enamorada de otro confía ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea en esa persona amor matrimonio y desconfianza son incompatibles absolutamente incompatibles entonces lo que no se puede pretender es que el legislador diga mujeres cuando vuestros maridos os den algo a firmar primero llamad a un notario y tres abogados antes de firmar o viceversa maridos cuando vuestras mujeres os presenten algo desconfiar y esperado a firmar a jesús maría silva sánchez sé quien es es un letrado que yo calificaría que es la vanguardia del derecho penal es un letrado muy bien formado y yo creo que lo que quiere decir es que la confianza en el matrimonio es una confianza importante y que quizás lo que con una persona con la que no tienes ese lazo pues vigilarías más en el ámbito matrimonial igual lo vigilas menos yo creo que es lo que quiere decir no creo que esté hablando de una perspectiva romántica y eso también son cuestiones que hay que valorar a la hora de presumir el grado de conocimiento que alguien tiene que tener sobre hechos cometidos por terceros que una mujer no sabe lo que su marido está gastando que su marido está ingresando ¿de dónde viene tanto dinero? ¿de dónde es dinero para comprar este palacete? ¿de dónde podemos nosotros utilizar dinero público para pagar no el servicio vuelos en avión privado hasta clases de merengue se ha demostrado que ella está dispuesta a permanecer junto a su marido hasta que la muerte le separe o la cárcel yo también estoy de acuerdo en que esa declaración peca un punto de machista ¿no? porque es un poco como decir bueno por amor por amor no me entero de nada ¿no? por amor me cuesta pensar que ya digamos que hiciera la vista gorda de algo que estuviera mal ¿no? eso no me no me no me cabe en la mentalidad de de Cristina de Borgo yo nunca le digo a mi mujer antes de firmar oye espérate que voy a esperar que voy a consultar voy a mirarme otra firmo y ya está confianza y matrimonio son absolutamente inextendibles y el que no sea así es que no sabe lo que es el matrimonio yo si lo sé tengo cuatro hijos y creo en eso y creo que ya empieza también yo lo defiendo a capa y espada a todo el mundo porque yo siempre digo que lo que es entre pareja tienes una confianza entonces si yo creo en mi marido o sea a mí me da algo para afirmar por ejemplo que me ha pasado y yo no miro que es lo que firmo pero bueno ella es socia de sí pero yo puedo ser socia también del club de lo que quieras ¿me entiendes? o sea pero yo no sé o sea cuando llevas economías diferentes como por ejemplo sigo diciendo el otro día se lo decía a una amiga mía si yo tengo una economía es diferente yo no sé lo que tiene mi marido ni mi marido sabe pero desde que me casé pero no porque tengamos hecho separación de bienes nada es que seguro que ellos los tienen me imagino pero no por eso sino porque yo me he ocupado de unas cosas mi marido de otras y yo no sé o sea ellos a su nivel y yo al mío o sea quiero decirte que claro yo no tengo el nivelón que tienen ellos sino al mío lo mismo yo no sé lo que tiene él ni él sabe lo que tengo yo la verdad es que a partir de ahora yo aconsejaría a todas las ciudadanas a todas las mujeres que todas estén súper enamoradas de sus maridos y cuando tengan un tema fiscal un tema judicial lo hacían por amor no sé y ya está y al final pues mira volveremos a la pata quebrada estar en casita como unas idiotas pero la verdad es que hay que estar bastante desesperado para dar esa argumentación Hemos decidido declarar porque la infanta ha considerado que tenía que hacerlo cuanto antes para aclarar una situación en la que está absolutamente convencida de su inocencia y de que una vez declarado pues habrá quedado todo diríamos muy definitivamente declarado Bueno yo diría que es una mujer de contrastes y uno de ellos es que siendo más bien introvertida sin embargo le gusta coger el toro por los cuernos es decir que cuando decide algo que es incluso arriesgado lo lleva hasta el final Ahora mismo ha sido ella según declaraciones del propio abogado la que ha decidido declarar y más que declarar no recurrir esa imputación y ellos mismos han dicho que era una decisión suya Me cuadra perfectamente con su estilo con su forma de ser y con su deseo de aunque no renuncie a su condición de infanta y no ha querido en absoluto hacerlo ser una más Bueno en primer lugar ella no ha renunciado y que va voluntariamente ahora imputada eso es mentira y eso solamente se lo puede creer un imbécil ella tiene que ir obligatoriamente porque la lleva un juez y ella no es nadie que no es nadie o sea la infanta Cristina no es nadie es hija de su padre nada más ni está forada ni va a ser nada ni tiene ningún cargo público más que en la Caixa pero nada más es decir es una ciudad normal después de darle muchas vueltas han tomado la determinación de que comparezca a declarar ¿por qué? pues yo estoy convencido de que han llegado a la conclusión de que el deterioro de imagen que ha producido la discusión sobre su imputación al final va a terminar siendo peor que el sometimiento de la infanta a prestar declaración en el juzgado mire llegado a un punto ya ¿para qué vamos a seguir discutiendo? vamos al juzgado se presta declaración y vamos a ver lo que pasa a mí las lágrimas de una infanta me duelen poco lo siento mucho y no quiero que nadie sufra pero me duelen poco me duele más la gente que lo está pasando mal en este sentido ¿por qué quiere avanzar su comparecencia? yo creo que porque está muy bien asesorada por Miquel Roca y compañía que son abogados excelentes muy listos y valoraron tres cosas la primera cosa que valoraron es que el auto del juez es brutal segundo porque la primera vez pasó pero volver a ir en contra de un auto bien instruido de un juez por parte de la fiscalía era muy bestia intentar parar cero eso ya no se podía parar y tercero porque puestos en la tesitura de que ya no lo podían parar porque el juez ha aguantado cuanto más se tarda más tiempo estamos hablando especulando y etcétera deben imaginar que conseguirán salvarla deben imaginar que entonces esto lo convertirán en un gran episodio nacional del martirio de la infanta y por ahí intentan buscar una salida yo creo ¿no? la imputación de la infanta Cristina es una buena noticia para todos para la justicia para la familia real para el rey que ha dicho que la justicia es igual para todos y también para la propia infanta porque la imputación no significa nada sino la posibilidad de declarar y de defenderse si se hubiese estado imputada cuando se le imputó y no se después se desimputó fue un error hoy no se hubiese desenterrado tanta miseria en la vida de la infanta lo único que ha ocurrido es que se le ha citado a declarar no se le ha condenado por nada y yo estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien ¿quiere decirse ni debajo de la ducha y además si aquella entrevista no concretó absolutamente nada la única respuesta que digo concreta fue esa saldrá bien la única por tanto cuando una persona espontáneamente dice saldrá bien significa que lo tiene muy hablado porque un presidente de gobierno no mete la pata con una saldrá bien claro que saldrá bien saldrá bien para sus intereses los de la monarquía no para los intereses de la justicia no para los intereses de la democracia no para los intereses de la honestidad pero saldrá bien para la corrupción política española saldrá muy bien si un abogado defensor no está convencido de tu inocencia despídelo y coge otro es decir solo faltaría ahora el presidente de gobierno es que este tipo este señor Rajoy que no dijo nada en la entrevista del otro día en Antena 3 la única vez que dijo algo el tipo fue para decir que la infanta era pelota Rajoy pelota en un país normal repito un presidente de gobierno no se mete con una imputada dice no le hace la pelota al rey porque para ver si queda bien en la foto en cual de ellas por cierto porque además ni se enteran de como está la calle que no está por estas labores yo creo que lo normal de un presidente de gobierno es decir la justicia tiene que hablar que haga su camino punto y no te metes la verdad es que estuvo muy contundente Mariano cuando le vi en televisión pero esto no es estar protegiendo un poco a la monarquía no yo creo que Mariano Rajoy en ese momento pues lo que defendió es lo que cree él que bajo el punto de vista de que no va a salir nada de toda esta imputación y que la infanta Cristina pues no va a tener ninguna razón para dejar de ser miembro de la Casa Real que sería renunciar a ser miembro de la Casa Real pero en otros casos no hacen estos juicios previos a suelen decir que respetan mucho a la justicia la independencia de la justicia en otros casos no se hace el juicio público que se ha hecho a otros delincuentes o no delincuentes señor presidente yo le tengo mucho afecto pero por una vez no ha hecho de gallego por una vez no ha hecho de gallego que siempre no sé pues no sé eso lo dirá la justicia en sus días la justicia es igual para todos como dice el rey pero bueno no no que entró el trapo de una manera que dije pero se ha vuelto loco tiene una consigna de la zarzuela de que si se toca el tema defienda a la infanta no quiero pensarlo hasta la imputación de Iñaki Urdangarín se podía ver habitualmente a los duques de Palma por Vitoria Gasteiz cada vez que visitaban la ciudad era muy normal verles paseando con sus hijos o haciendo deporte pero en los últimos años se han restringido mucho sus salidas por la capital alavesa y se han extremado las medidas de seguridad para evitar ser fotografiados Ramón tú fuiste diputado general de Álava desde 1999 al 2007 así fueron ocho años apasionantes y en aquella época cuando vinieron los duques de Palma los viste alguna vez aquí en Vitoria tuviste algún tipo de relación con ellos la verdad es que no con los duques de Palma no tuve tuve con el rey con la reina en menos ocasiones con el rey en varias y con el príncipe Felipe y con la princesa Leticia sí pero con los duques de Palma no lo llevo no lo llevo a conocer en general el trato con la familia real ¿cómo es? pues con el rey es mi próximo el rey es mi próximo con el rey está es mi a gusto una persona que es muy cómoda de trato inmediatamente se pone en el lugar que le corresponde la reina es un poquito más distante es mi reina y el príncipe también me pareció una persona encantadora Leticia le conocí menos la princesa Leticia le conocí menos pero el que tiene mayor atractivo podríamos decir personal bajo el punto de vista de relaciones con la gente es el rey la infanta Cristina Iñaki Urdangarín ¿vienen mucho a Vitoria? hombre vienen vienen a ver bueno su padre se murió y vienen a ver a su madre claro y vienen a ver a sus sobrinos y a sus hermanos claro claro entonces pues están en el prado porque ellos viven por ahí cerca del prado y entonces pues los niños cuando eran pequeños jugaban por el prado y luego iban por el paseo de la florida iban al estadio iban al estadio claro tienen a un hermano también que está allí en el estadio que es un directivo de ahí del estadio el estadio que es un polideportivo de Vitoria sí y luego pues nada se pasean por el centro se pasean por la calle dato ¿y qué tipo de relación tienen con la gente? pero bueno tenían siempre guardaespaldas estaban siempre muy estaban siempre muy rodados los hijos también igual ahora más que antes o a raíz de las imputaciones bueno la última vez que estuvieron creo en esta Navidad pero han estado muy poco o sea ha sido visto y no visto de esto que sales de un coche entras en un coche yo hasta haberles he visto menos que nunca la verdad se pasean menos yo creo que lo deben de pasar o sea que se nota el peso de las imputaciones sí y sobre todo yo creo en los hijos esto se comenta aquí mucho los hijos padecen me da la sensación de que padecen mucho toda esta historia y ella se la ve se ha quedado así o sea delagadísima y él está también vamos que no se le ve hombre tampoco creo que la gente eche pestes de la infanta Cristina yo no lo sé no es que no lo sé nunca me he visto en esa situación hombre se suelen oír pitidos cuando vienen personas o representantes de la familia real española bueno fíjate cuando el rey sacó el dedo a unas cuantas personas que estaban pitándole aquí en el casco viejo ¿ah sí? ay esa anécdota no me la sé yo ¿ah sí? bueno sí lo que pasa que les saludó pero se decía que les había sacado el dedo bueno 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 eso entonces nada no me lo creo yo ni muerta como la familia Borbón somos muy chistosos quiero decirte vemos las cosas graciosas en cualquier situación absurda que te puedas imaginar ahí nos da la risa por cualquier a mí me ha pasado de todo en esta vida y a mi padre también te lo aseguro y que tienen mucho arranque también tienen un pronto todos ¿eh? o sea de guau o sea de que si alguien dice algo en contra de España o de lo que sea ¿por qué no te callas? exacto por ejemplo exijo un momentito exijo 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 ese respeto por una razón además por supuesto por supuesto por favor no hagamos diálogo han tenido tiempo para plantear su posición ¿pesa aquí en Euskadi apellidarse de Borbón? pues sí me pesa porque hay veces que la gente no se da cuenta de lo que implica todo esto la mayoría de las veces tienes que tener un comportamiento que no es el tuyo tienes que dar imagen porque claro parece que te están también a ti exigiendo ¿sabes? tener una postura una imagen un comportamiento una forma de ser o sea yo no puedo por ejemplo no sé imagínate gritar a un hijo mío que estate quieto porque te sabes parece que te van a decir algo por ser por quien sois entonces si es verdad que nobleza obliga si es verdad que tienes que dar una imagen eso es cierto y eso me agobia un poco y a mis hijos les ha afectado mucho sobre todo con lo de la cale borroca y todo esto se han tirado mucho y contra ellos y lo han padecido mucho por eso sé lo de la infanta o sea siento siento lo que ella siente cuando le dicen algo a sus hijos porque yo eso lo he vivido y lo sigo viviendo yo he tenido que sacar a mis hijas mayores fuera a estudiar y tengo hijos todavía que no que no que no que se meten con ellos que es que se meten con ellos es que borboncito borbona o sea o es una algo para rey o es algo muy serio o sea pero no es pues es un apellido o sea no me llamo Ruino Martín me llamo Borbón que pasa que por ser así tengo que comportarme de una forma de otra lo señor para lo bueno y para lo malo uno es lo que es ¿qué te parece que por primera vez que por primera vez en la historia una miembro de la familia real española sea imputada dos veces pues mira me parece muy triste muy triste pero ahí se demuestra que la ley funciona y que la expresión de que todos somos iguales ante la ley pues ahí está esto sería imposible en algunas repúblicas y yo entiendo perfectamente que ahora haya mucha gente porque esté decepcionada pues por algunas actuaciones de los representantes de la casa real pero también habrá que decir otras cosas yo no he oído a ningún político yo lo soy pedir disculpas y perdón como lo pidió el rey en un momento determinado a la salida de la clínica porque se dio cuenta que después de la cacería famosa del elefante había metido la pata pues a mí me hubiera gustado que muchos políticos hiciéramos lo mismo en un momento determinado Lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir Tenemos el caso Ordangarín el viaje a Boswana del Rey Eso a mí me pasó una tontería perdóname es que en mi casa siempre han sido cazadores entonces pues bueno Una tontería una costosa tontería para las arcas del Estado Eso también pienso una cosa que yo no sé si las arcas del Estado si era dinero de las arcas del Estado yo tampoco nunca se ha dicho que eran de las arcas del Estado creo vamos no lo sé Estamos acostumbrados siempre a una imagen impoluta que no hagan nada siempre una imagen buena siempre una imagen familiar siempre una imagen ya se divorció la infanta Elena a partir de ahí ya ha sido como como que raro todo y luego se casó el príncipe Felipe con alguien que no era tampoco de sangre real entonces todos aquellos monárquicos monárquicos que se sentían muy monárquicos pues eso le sentó muy mal Más no se puede tener eres la hija del Rey no puedes tener más ni más honores ni más privilegios todo todo para ti para tus hijos y tus descendientes ¿cómo puede perder la cabeza una pareja pero solamente él y ella los dos a la limón ¿cómo puede involucrarse en temas presuntamente delictivos? ¿te parece que la infanta Cristina ha hecho daño a la monarquía? sí bueno en primer lugar yo creo que yo no sé si ha hecho daño porque imaginemos que después de todo esto que estamos hablando todos y que entre y con ese bombardeo continuo de noticias y ese bombardeo continuo de hacia la opinión pública que prácticamente se ha cometido ya o se ha hecho ya un juicio para él saliera libre de todo tipo de de pena o de condena y sobre todo el daño que han hecho primero a la monarquía la institución está en la cota más baja de estos 38 años al rey le han hecho un daño enorme enorme y a la familia real por eso yo no entiendo no entiendo a esta chica la imputación de Ordangarini de la infanta los presuntos escarceos amorosos del rey sus cacerías en tiempos de crisis su frágil salud en los últimos años la imagen de la familia real se ha deteriorado y no solo dentro del estado fuera de España también ha habido un cambio radical de la imagen que se tenía de la monarquía española ¿qué repercusión ha tenido la imputación de la infanta en otros países como Francia o Gran Bretaña? yo por ejemplo me vino a mi despacho en el Senado un reportaje de la división portuguesa o sea en Portugal ha tenido mucha repercusión porque estamos aleaditos en Francia ha habido un gran reportaje pero no un reportaje pelota sino un reportaje muy crudo porque yo creo que le tienen bastantes ganas al rey de España porque es un borbón y la dinastía borbónica es fundamentalmente francesa Príncipe perdona una pregunta para Canal Plus ¿qué sabía del caso Urdongarín? ¿por qué nunca se presa? Vámonos por favor tenemos que salir vamos saliendo por favor tenemos que salir perdona ahora vamos vámonos ¿esto qué? no puedo hacer preguntas escúchame esto se lleva bajo un criterio cuando se van a puntos fijos de prensa los redactores están detrás y no se participa en estas cosas estos son puntos gráficos ¿tú has visto alguno que haya hecho alguna pregunta alguna declaración alguna vez? ¿por qué no hay preguntas? porque constitucionalmente no puede hablar léete la constitución prepáratelo ¿dónde está escrito en la constitución que no puede hablar? la familia real no hace declaraciones con la mirada no sé de un señor de derechas de Madrid puede que todo esto se entienda con la mirada de un francés de un holandés de un alemán el desprestigio es brutal la imagen que la imputación no imputación de la infanta la imagen que puede dar los españoles ninguna porque estamos acostumbrados los españoles ya tragan y digieren lo indigerible cara al exterior muy mala el día que se imputó la infanta fue portada de todos los grandes periódicos europeos y desde el punto de vista negativo la casa real intentaba poner pequeños esparadrapos en una herida enorme en una llaga inmensa que no les van a servir de mucho porque apartan apartan a la infanta pero la infanta no cae de la línea sucesoria lo normal sería de la misma forma que se le pida a un político imputado oiga usted deje el acta o apartese esta señora tendría que dejar el acta que el acta es suceder presumiblemente al papá no lo hace no solo no lo hace le pagamos todo digamos todas las alegrías de vivir ahora por ejemplo en suiza la seguridad privada la seguridad pública esas cosas y si la situación se complica para la infanta cristina ¿tú crees que tendría que renunciar a su ducado y a sus derechos dinásticos? la verdad es que los derechos dinásticos son papel mojado porque es la séptima y aquí hay todavía mucha gente y aquí no se muere nadie y todo el mundo quiere acceder por tanto eso es papel mojado y luego lo único porque para ella malo porque si deja de ser infanta de España e ir a los actos públicos deja de cobrar 6.000 euros por salida de palacio eso está en los presupuestos o sea si le invitas a la infanta cristina aquí a un acto en Euskaluna 6.000 euros de Lala y eso lógicamente a nadie la amarga un dulce sobre los títulos hay matices el de infanta no puede nunca renunciar porque es inadherente a ser hija de rey siempre lo será sin primer carácter como sacerdocio ser hija de rey e infanta ahora los títulos de duquesa de palma que le concedió su padre el rey el día de la boda a título personal personal y vitalicio honores privilegios tiene nueve escoltas de tres turnos son 27 es decir todo eso pagado por el erario público a todo eso debía de renunciar eso sí sería siempre infantil de España pero en cambio sí que podía renunciar a todo eso eso sería muy positivo el hecho de que no renuncie significa una soberbia sin límites ¿tú crees que ella tendría que renunciar a sus derechos dinásticos? eso hasta ahí ya no llego porque no me pongo en su cabeza pero desde luego dice mucho bueno de ella el que esté con él el que hubiera sido otro le hubiera dicho me quito sabes lo que te digo me quito a ella esas pulgas él se queda solo yo me separo y que a él le caiga por todos los lados pero el pensar que ella está con él te da también que pensar que ella no sabe o no tiene culpa de nada y que además está muy enamorada y que además sigue con él en lo bueno en lo malo y en lo que caiga el rey mandó a quien había sido jefe de su casa y era consejero Fernando Almanza para que intentara convencerle primero de que se divorciara la infanta se enfrentó a Fernando Almanza y Fernando Almanza tuvo que callarle y decirle vengo con orden del rey el rey ha intentado salvar por cualquier modo la situación de la familia lo que ocurre es que al rey se la ha demandado la familia si se le complican las cosas a la infanta Cristina tú crees que ella debería renunciar a sus derechos dinásticos hombre yo creo que yo creo que lo haría además o si no lo debería hacer sí el próximo 8 de febrero los vecinos de la calle Parellades de Palma de Mallorca la que da a la famosa rampa de entrada a los juzgados vivirán por tercera vez una situación excepcional cuando vaya a declarar la infanta los bares y comercios de la zona ese día hacen su agosto y los vecinos intentan sacar partido a sus ventanas y balcones hola Francisca hola buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? mira te llamo de TV2 estamos haciendo un programa sobre la próxima declaración de la infanta en los juzgados de Palma tú tienes un bar que está muy cerca de los juzgados pues sí sí justo detrás ¿y qué supone para ti que vaya a declarar la infanta próximamente? bueno para nosotros supone bastante bastante trabajo la verdad es que este día supongo que se llenará también de periodistas como la otra vez con Urdangarín y me imagino que bien que vamos a trabajar bien este día oye el día que que declare la infanta Cristina ¿tú crees que va a venir mucha gente muchos curiosos más igual que con Urdangarín? yo me imagino que bastantes más yo pienso que sí yo pienso que sí que va a levantar más expectación pues la infanta que no Iñaki pero bueno no sé ya veremos se está hablando mucho de alquiler de balcones y demás ¿ha habido algún tipo de oferta? vamos a ver es que el otro día estaba hablando también no sé con un chico y me decía es que aquí los balcones digo vamos a ver en toda España siempre se han alquilado los balcones para las procesiones los balcones para desfiles no sé qué para tal y la gente lo ve como normal entonces claro ahora pasa que pasa aquí en la calle Parellades y parece ah no sé qué la gente se está aprovechando yo creo que no están aprovechando si alguien viene te hace una oferta y te dice oye tanto ¿cómo lo ves? y aceptas pues perfecto de maravilla un ingreso más que tienes a final de mes y que te vendrá pues supongo de perlas ¿esto es incómodo para los vecinos? ah pues la verdad es que es un poco incómodo sí la verdad es que sí porque claro la primera vez que vino cerraron un trocito de calle la segunda vez cerraron casi prácticamente toda la manzana entonces claro la gente de diario que tiene que bajar los sábados del día que aprovechan para ir al mercado para hacer los recados para hacer las compras claro quieras uno cada vez que bajas te encuentras el cordón policial que te preguntan dónde vas dónde vienes cuando tienes que entrar lo mismo porque claro ellos no saben quién vive aquí quién no vive pues nada Francisca muchísimas gracias y que vaya bien esperemos que sí ya veremos ánimo hasta luego gracias la decisión de que la declaración de la infanta se grave solo en audio y no en vídeo como es habitual junto con si debe o no hacer el tan traído y llevado paseillo que su marido ya ha hecho dos veces han sido los dos temas más controvertidos de los últimos días según parece por motivos de seguridad se recomienda que la infanta baje la rampa de los juzgados de palma en coche a no ser que a última hora ella misma tome la decisión de bajar andando el paseillo el famoso paseillo tú que crees que puede suponer tanto que lo haga como que no lo haga o sea tanto si va a pie como si va en coche al palacio de justicia de Mallorca pues Vanessa si está tan enamorada de su marido y su marido hizo el paseillo pues que tan enamorada que está pues que haga lo mismo que hizo su marido que baje por él no pasa nada no se va a tropezar con ninguna piedra yo estoy contraria a los paseillos porque soy contraria a lo que llamaríamos el castigo del telediario es decir esta voluntad cuando hay un imputado de pasearlo por las televisiones por los medios de comunicación ese castigo del abucheo del público el silbido el insulto un poco resumiendo exageradamente pero lo que le ocurrió a la Pantoja ese momento brutal de la multitud encima de ella ella desmayándose a mí eso me parece propio de países tercermundistas me parece indigno y no me gusta la masa enfurecida el concepto de la masa que es un concepto un poco nichiano pero de la masa enfurecida sobre el caído ¿no? ni para un ciudadano ni para una infanta el que haya estado en los juzgados en los que se están celebrando estas declaraciones sabe que hay una entrada mucho más cercana y mucho más accesible y mucho más inmediata que la que se está utilizando con carácter general para todos los imputados a mí me hace preguntarme por qué yo creo que la infanta va a llegar en coche no me pensaba ni bien ni mal me pensaba correcto dice es que su marido fue andando porque quiso el marido quiso recorrer esos 70 metros andando por lo que fuere porque quiso dar una especie de monólogo a los periodistas diciendo que iba a defender su honor compadezco hoy para demostrar mi inocencia mi honor mi actividad profesional entonces yo creo que la infanta llegará en coche eso le evitará que la gente de fuera le insulte eso por supuesto pero a mí los insultos me parecen gratuitos o sea que te insulten que te digan por qué o sea si no saben si lo has hecho bien mal o regular espérate espérate cuando salga o si la imputan o no pero ya someterte ya a esa presión a esa angustia de pasar de que me van a decir o sea yo estaría muerta desde luego probablemente es innecesario someter a cualquier imputado a esa situación porque no nos olvidemos otra vez vuelvo a decir el imputado ni siquiera tiene el estatuto de acusado es decir no se le ha dirigido una acusación formal por ningún hecho está todavía sometido a investigación para determinar si eso tiene sentido o no entonces realmente someter a esa esto es lo que se suele conocer en el ámbito profesional como la pena banquillo pero no en este caso en todos los abogados tratamos de evitarlo siempre porque evidentemente es un daño moral evidente o sea al final socialmente se sacan sus conclusiones claro me da igual lo que haga a mí me parecería sangrante porque no se lo deseo ni al peor enemigo que tenga que hacer un paseillo para que lo insulten o le descalifique a la gente que esté en la calle pues como el que está viendo pues no sé el paseo del reo es decir me parece todo me parece todo triste el delito contra la hacienda pública es un delito que tiene penas previstas entre seis meses y cinco años de prisión dentro de ese margen pues una sentencia condenatoria tendrá que sopesar en función de la cuantía de la cantidad que se considera una cantidad defraudada pues en función de la cuantía del perjuicio etcétera debería sopesar de cuántos años qué sentencia hay que imponer ¿tú crees que la justicia española va a condenar a una miembro de la casa real? ¿la puede condenar? no la va a condenar no es claro que no la va a condenar mira la ley de enjuiciamiento criminal funciona de tres maneras con la acusación del fiscal con la acusación particular y con la acusación popular la acusación del fiscal ya has visto que el fiscal actúa como abogado defensor no hay acusación particular y se va a seguir la doctrina botín que la acusación popular no sirve en este tipo de casos y además están buscando facturas y falsificando ellas para que no llegue a ese tope de 120.000 euros y para que no pueda eso que no tenga que ser juzgado por eso está todo pensado está todo pensado ¿Iñaki Rangarín acaba de la cárcel? sí, sin duda alguna sin duda alguna dicen que le pueden pedir 12 años 15 años yo pienso que va a estar un año o dos años como mucho pero que va a entrar en la cárcel sí que va a entrar eso no os quepa la menos duda ni le quepa nadie más duda porque sería muy negativo que con todo lo que ya se sabe con todo lo que se ha publicado con todo lo que se intuye que Iñaki no fuera a la cárcel cuando haya cantidad de gente en la cárcel pues mucho menos se irá a la cárcel la esmanta Cristina ni se sentará en el banquillo ni será acusada de nada declarará el próximo día 8 y será desimputada no quepa la menos duda en un caso como este se está respetando la presunción de inocencia de la imputada hombre es que llevamos mucho tiempo con muchas informaciones de todo tipo sobre los gastos que hace la infanta los viajes que hace la infanta el palacete comprado en Pedralbes una señora que teóricamente tiene un sueldo teóricamente normal el marido que teóricamente se dedicaba pues a esponsorizar cositas es decir yo creo que hombre hay evidencias suficientes como para poder decir que de presunción nada estamos absolutamente seguros de que esta señora es tan choriza como su marido y nada más la presunción de inocencia no se respeta en este país con nadie que eso forma parte de las miserias de este estado como se mete la mano en la judicatura a través de los fiscales como que hay la impresión global de que esto no es independiente de que aquí todo Dios controla todo etcétera etcétera entonces inevitablemente todo se pervierte también se pervierte en la necesidad de que alguien es inocente hasta que no esté sentenciado no puede ser que identifiquemos la toma de declaración de imputado con el principio de culpabilidad la culpabilidad se demuestra en el acto de vista oral a través de una sentencia después de practicar la prueba en vista pública la imputación no puede superar el principio de presunción de inocencia es decir esta señora seguirá siendo presuntamente inocente como el resto de los que han declarado las circunstancias que viven algunos miembros de la familia real incluido el propio monarca han llevado a que muchas voces se alcen para cuestionar el futuro de la monarquía debe el rey abdicar para dar paso a nuevas generaciones y tiene Felipe y Leonor el puesto garantizado yo creo que el rey Juan Carlos ha demostrado durante mucho tiempo con todos los defectos que tenemos todos voy a insistir que hay una hipocresía tremenda en el conjunto de la sociedad con todos los defectos que tenemos todos ha demostrado que es un gran patriota y que quiere a España de una forma tremenda y si él en un momento determinado se viera que no reúne las facultades para estar ser el rey de los españoles él tomaría la decisión pero Ramón ¿tú crees que está en plenas facultades con todas las operaciones a las que ha sido sometido últimamente los titubeos de la Pascua Militar? se está diciendo los titubeos de la Casa Militar bueno hace una semana o 15 días recibió una serie de embajadores nuevos y por lo visto estuvo muy bien que han entregado su propia vida en el sufrimiento y en los destinos donde han estado destinados yo lo que sí estoy convencido es que el rey Juan Carlos es suficiente patrota para que él mismo tome la postura de abdicar si él viera que no reúnen las condiciones para ser el rey de todos los españoles yo creo que la monarquía no se da cuenta hasta qué punto es dañina su propia actuación lo daña yo creo que en estos momentos el peor enemigo de la monarquía son ellos mismos en sus actuaciones en sus intentos de huir de las responsabilidades intentando controlar todo esto les estallará en la cara me parece evidente pero es que yo yo creo sinceramente que estaban asentados en la prepotencia del poder probablemente pensaban que estarían por encima del bien del mal siempre y que España era un país de ciudadanos derrotados que decían sí boana cada vez que pasaba el rey con su caballo el caballo ya no es blanco se han caído del caballo y la gente ya no dice sí boana y entonces ahí están claro una monarquía inteligente diría pues miren ustedes ahora el rey que está muy quebadito lo vamos a casita a retirar la niña esta de Leticia y el principito que son más monos más simpáticos más modernitos y tienen menos menos mochila los vamos a poner hacemos un trasvase tranquilo vendemos el producto todo el mundo contento porque estos son nuevos y tal no se va a quedar ahí está agarrado al poder yo creo que la monarquía hace mucho tiempo está trabajando para la república de hecho a los republicanos le agradecemos permanentemente el trabajo que hacen a favor nuestro lo hace muy mal con todas las operaciones a las que se ha visto sometido el rey últimamente que en la pascua militar también se le vio muy titubeante es que está muy envejecido yo encuentro que le han caído muchas cosas encima está preocupado yo le veo preocupado y no tendría que jubilarse que abdicar mira pero como abdicar siempre te estoy diciendo si tenemos reinas por ahí que tienen 90 años o sea yo creo que eso ya se ha jubilado el papa también ¿no? hace poco sí sí que eso ha sido ya sí es verdad es verdad pues eso son cosas de ellos que quieres que te cuente o sea yo ahí no entiendo nada no sé por qué no se jubila no sé por qué no lo sé pero vamos yo creo que está bien como está a mí me gusta él y lo quiero muchísimo y me daría muchísima pena la verdad resulta por tanto imprescindible continuar avanzando por la senda que nos permita obtener el máximo rendimiento de los recursos y mantener la operatividad de nuestras unidades en Inglaterra la reina tiene 87 años el príncipe heredero 65 ¿alguien en Inglaterra ha cuestionado a la reina Isabel? ¿alguien ha pedido la abdicación? nadie nadie ¿por qué aquí sí? porque hay unos intereses espurios para que el rey abdique y el rey no va a abdicar en ese aspecto se van a joder perdón no lo digas semana pasada estará los kioscos todavía la revista Vanity Fair una revista no me prestigio en un informe muy bueno sobre la casa de la Antecilla que el mayor enemigo del rey está dentro de la propia zarzuela y daba nombre Leticia que es la que va a estar promoviendo la abdicación del rey tiene 75 76 años está muy tocado si la salud y no tiene que andar en silla de ruedas y no babea pues va a seguir ahí la reina de Inglaterra tiene 85 de manera que todavía él pensará bueno me quedan 16 pero no da muestra de tantos achaques la reina de Inglaterra y luego tiene celos del hijo tiene celos del hijo eso me lo han contado a mí periodistas de Madrid que cuando han pedido un reportaje para el hijo inmediatamente llama la zarzuela que el mismo reportaje para el padre es decir claro ¿por qué? porque el hijo tiene 45 años y él tiene 75 o 76 el futuro que le veo a Felipe permíteme que te diga algo como catalana los catalanes perdimos nuestros derechos constitucionales con Felipe V los recuperaremos con Felipe VI un poquito antes y entonces ya no será nuestro problema porque no sea rey de Cataluña rey de España yo creo que lo tiene difícil el rey lo digo también yo y me mojo no ha dicho que era nunca el rey morirá como rey eso no quepa la menor duda una dedicación del rey ahora sería el error más grande que había cometido la monarquía porque eso llevaría a un referéndum sobre la monarquía cuyo resultado serían terribles por lo tanto quien tiene que salvar la situación es el propio rey muy bien gracias pido perdón pido perdón por haberme caído no volverá a ocurrir la próxima vez vigilaré donde meto el pie durante 40 años hemos tenido aquí pues una visión idílica de la familia real y de la casa real y del rey y tienes una familia desestructurada una familia que nadie se habla con nadie además que no sirve para nada el rey para qué sirve dicen que es un símbolo de unidad y permanencia y además que es árbitro y moderador fíjate la situación catalana por donde está moderador que este hombre que modera si es incapaz de moderársela a sí mismo por lo tanto este señor no sirve para nada y sin embargo ahí está y todo el mundo lo aplaude y hace genuflexiones lo peor del caso es que todavía hay gente que se pone de rodillas ante esta gente y el hecho de que el rey no abdique ¿tú crees que es por temor que pudiera tener que al abdicar se le empezasen a echar todos encima o todos los que quieran acusarle de algo? Yo creo que entre otras cosas sí pero aquí no hay un estatus no hay una ley orgánica que regule el estatus de un ex rey así como en Holanda lo hay con la princesa Beatriz ahora que fue reina Beatriz de Holanda en España no y entonces tú y yo a un señor particular que no está forado le podríamos inculpar en algo ¿no? de todo lo que ha hecho entonces ese tema no se quiere ni tocar porque eso hay que aprobar una ley orgánica tiene que pasar por las cortes generales y entonces sería un debate no sobre el rey que se va sino sobre la monarquía y esto la casa real no quiere ni tocarlo ni tocarlo para nada no quiere tocar el estatus de Felipe de Borbón no quiere tocar el estatus del rey no quiere tocar nada no quiere tocar la monarquía 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 Gracias.